En el día de hoy los youtubers más poderosos nos ayudarán a pasar Minecraft ¡Qué locura es esta! ¿Podrán derrotar al dragón? Quédate hasta el final para descubrirlo Y antes de ver el vídeo, deja tu like 30.000 likes para más vídeos de este estilo Bueno chicos, pues hola a todos ¿Qué tal los que soy Jardy? Estamos en Minecraft y en el día de hoy Trollero... ¿Dónde estamos? En el agua Y dirás... ¡Que hace mucho frío! Dirás, ¿por qué estamos en el agua? Toma, caléntate Que no me pegues Caléntate un poco, que hace frío No, que no quiero Y es que... Vamos a ver No, no vengas Déjame Sí voy, sí voy, sí voy No, no, no Si voy, ven ahí Remato ahí Toma, tortazo No he llegado Trollero, estamos buscando algo súper impresionante Y dirás, ¿cómo lo sabes? No lo sé Me lo ha dicho Teddy Spencer Así que hay que buscarlo Y me ha dicho que está en el hielo Que hay una tienda Y dirás, ¿una tienda? Y yo diré, sí, una tienda Una tienda, sí Una tienda Entonces, creo que la he encontrado Está ahí Estoy yendo como un poco mareado, la verdad Trollero, ¿qué es esto? ¡Qué chulo! ¿Qué es este lugar? Ahí, me he chocado con un iceberg Ten cuidado, ten cuidado El parking, la verdad que está un poco de aquella manera, la verdad Buenas tardes ¿Qué tenemos por aquí? Dice lo siguiente Mercarronchas ¿Cómo? ¿Quiénes son estos? ¡Hola! ¿Es una tienda de youtubers? ¡Qué bueno! ¡Hola, amigo! ¿Qué le pasa a este? Bobby Craft ¡Es un pan! ¿Por qué tiene la skin de un pan? ¡Qué bueno! Me gusta Bobby Craft Tiene buen gusto Timba Pero dicen cosas A ver Te defenderé por un pan Jardiluski Vale Te defenderé por un carbón Jardiluski Vale Me echaré la siesta si me das una cama Aquí tiene que tener cuidado ¿Cómo? ¿Y este tío? Silvio, aquí de oro Te defenderé por un lingote de hierro Ah, por un diamantito Ah, a ti te gusta el diamantito, eh, Mike Vale Pues habrá que ir a pillar No tengo nada de todo esto Oye, pues yo tengo pan Que encontré en una mina ¿Pero quién me ha sacado el pan? Podemos darle pan a Fénix Ah, no, a Fénix no Era Bobby el que quería pan A Bobby Vale, pues le doy ¡Bienvenido a esta fantástica aventura! Vale ¡Qué bueno! Y se supone que nos defiend... Mira cómo te mira, eh Mira Ya está, en teoría Vente, vente En teoría nos tiene que defender ¡Míralo! ¡Bob y Clans! Vale Entonces, tenemos que ir a por maderita y cosas Para hacernos nuestras cosas principales Y tenemos que pillar Recuerda, eh Es carbón Y hierro Carbón Una cama Oro Oro y diamante Y diamantito Vale, una cama Hay que ir a por ovejas Hay que hacer cosas Venga Oye, Bobby ¿Puedes subirte a mi... A mi barco? ¿O vas nadando? Voy a ver si puedo ¿Sube? No, no se sube Bueno, eh Nadando, Bobby Eso es ¿Sube genio? Nadando va chill, la verdad Es un genio Vale, aquí hay maderita Así que vamos a empezar Esto es como empezar Minecraft de cero, trolero ¿Qué sientes? Muy bien, muy bien Encima con youtubers que nos ayudan Qué bueno Es que nos ayudan youtubers, eh, trolero Mira, Bobby Te voy a presentar a trolero Está aquí Que no ha venido con nosotros Hay un cofre ahí, por lo que sea No, no hay caso Mira, Bobby Este es trolero No sé si... Mira, mira, mira Es guapísimo, eh Tiene una cara así como... Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué tonto Vale, vamos a pillar un poquito de maderita, trolero Que la vamos a necesitar muchísimo Venga, 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 venga Esto por aquí Sí, 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 sí Hacemos una mesa de crafteo Epiquísima, trolero Y ya quiero verlos en acción Quiero ver qué es lo que hacen Y yo creo que con esto de madera ¿Por qué hay dos masas de crafteo? Porque ya me había hecho yo una Ah, pues ya está Bobby, nos vamos a la mina A ver si encontramos los materiales No sé hablar, no Qué me ha pasado ahí Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué tonto Mata ya Vaya, trolero Creo que en esta mina Todo va a ir gucci La verdad Sobre ruedas, ¿no? A ver, no sé hasta qué punto Bobby puede matar a ese... ¡Mira, mira! Le tiro flechas, Bobby ¿Has visto? Que me da a mí Dale a este Dale, Bobby Dale, Bobby Dale, Bobby Dale, Bobby Dale, Bobby ¡Mátalo, Bobby! ¡Pero mátalo! ¡Pero Bobby! Ahí está, lo he matado Vale, ha matado al arquero La verdad que... Vale, vale, vale Entiendo que... Claro Bobby solo no puede hacer todo, ¿sabes? Pero cuando tengamos 6 youtubers a nuestra disposición Eh... Va a ser impresionante Eso va a ser otra movida, ¿no? Va a ser otra movida que flipas Vale Esto aquí Esto por aquí Eh... Ya tengo cosas Eh... Este horno lo vamos a llevar de aquí Mira, aquí hay oro, eh Para... Para Silvio Hay que picarlo Pero claro Mira, aquí hay hierro, aquí hay hierro Vale, 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 vale Maldito Seas Venga Bobby Bien hecho, Bobby Bien hecho, dispara Bobby Muy bien, Bobby Venga, venga, venga Eh, aquí hay un cofre Hay pan en el cofre Vale, redstone Eh... Que haya de pluma 4 Lo voy a llevar por si acaso ¿Cómo vas con eso? Vale, carbón, eh ¿Carbón para quién era? No me acuerdo Para... Para... Vale, carbón para Zenix Vale, carbón para Zenix Y aquí hay hierro para Invictor Vale, maldito Seas creeper asqueroso Vale, 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 vale Bobby, defiéndeme Qué flechazo Le ha pegado Bobby Otro flechazo increíble Que hay un... Nah, nah, nah Nada ¿Qué hay? ¿No hay nada? Había una vagoneta con nada Sí, es que la vagoneta Es la misma que he recogido yo literalmente Ah, vale Eh, Bobby me está robando cosas del horno Bobby, no me robes ¿Qué? ¿Por qué has gritado tantísimo? Porque me estás robando, Bobby Bobby Me estás robando, Bobby Vamos a poner el oro Mientras se funde todo Mira, pígalo, pígalo, pígalo Uno Ya está Bueno Con uno que tengamos ¿Dos había o uno? Había dos, pero bueno Vale, voy a quitar el hierro de aquí Y voy a meter aquí el oro Y este hierro lo voy a dividir en tres Ahí está Pinky, pinky y pinky Vale, perfecto Y nos faltaría, ¿qué más? Diamante Sí, pero hay que... ¿Dónde encontramos diamante, loco? Por aquí abajo, vámonos Vamos a por ello Vale, aquí hay, ¿tú crees? Toma, al final del pasillo del Mercadona Toma, pígalo Vale, lo pico yo Bueno, lo picas tú, pero me lo das a mí Perfecto Te lo pico, te lo pico Muchísimas gracias Pues venga, vamos a por nuestro hierro A por nuestro oro Y a por todos los youtubers troleros Que nos tenemos que pasar, Minecraft Oye, ¿tenemos suficiente hierro para hacernos otras armaduras y eso? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, 100% A ver, toma, pilla eso A ver si hay... A ver, esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Bueno, con esto y un bizcocho Tengo bastante, la verdad No te lo voy a negar Un poquito más de hierro por aquí Un poquito más de hierro por aquí Y me voy a hacer un pico de diamante Porque necesitamos obsidiana Ahí está Y con esto sí que sí Nos podemos ir, ¿eh, trolero? No te digo nada Vámonos, vámonos En este momento Me voy a hacer aquí una espada No te preocupes, vale Tengo una espada de hierro Y un pico de diamante Con esto, en principio Sí que debería tener Me faltaría el casco Que me gustaría Uno de hierro ahí Extra Ahí está, perfecto Casquito por aquí Y hay que esperar A que se funda el hierro Porque claro Si no, no se lo podemos dar Invicto Es verdad, es verdad A esperar Vale, yo creo que tenemos todo, ¿eh, trolero? Eh, podemos llevarnos A todos los youtubers A que nos ayuden Vamos a ver Pues venga, pues venga Vamos ahí, ahí, ahí Vamos ahí Mercarronchas Vamos a por ti El parking del Mercarronchas Está complicado, ¿eh? La verdad Está bien Y encima Apagar a las dos horas Eh, pues nada Mercarronchas Buenas tardes A ver, a Zenix Me lo llevo yo Carbón Me lo llevo Buenas tardes Derrotaremos a cualquiera Que se nos acerque Dice a Zenix Timba ¡Ay, nos falta la cama del Timba! Ah, rápidamente A una villa, corre Vamos rápido Si no hay villas aquí cerca Tolero, ahí hay abuejas Vamos rápido Vale, ya tengo la cama Madre mía Creo que me ha costado, macho Vamos, vamos, vamos Buenas tardes ¿Cómo estamos? A ver Salmón, vuelve Dice, me echaré una cita Si me das una cama Pues toma, ahí la tienes Dice Después de pasar Minecraft Me voy a dormir Vale, perfecto Nos ayudará ¿Qué pasa? Dice Espartanos al ataque Dice Invictor Vale, Silvio Gamer Buenas tardes ¿Tú qué? Oro para ti Pum Dice Derrotaremos a cualquiera Que se nos acerque Estupendo Y tú también Venga, ¿qué dices? Derrotaremos a cualquiera Vale, pues dice lo mismo Todos dicen lo mismo ¡Trolero! ¡Tenemos a todos los youtubers Que nos van a ayudar A pasar Minecraft! Mira, mira, mira Mira cómo vienen Mira cómo vienen Nos ayudarán A pasar Minecraft A ver ¡Chicos! Ponernos aquí Para la miniatura No, no, no sé No miran, eh No miran para la miniatura, macho Yo miro, yo miro ¡Hola! Bueno, menos para la intro Ya veo que has encontrado El portalillo Está un poco complicado ¿No? Esto de picar y tal Y me va a tocar picarlo a mí Porque soy el que tiene Mi cachis en la mar ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Qué pereza! Dos mil años más tarde ¡Hala! ¡Picao! Ahora sí, trolero Tengo todo Lo que me ha costado, macho ¡Venga! Vamos a montarlo aquí Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres ¿Pues acaso no llego? Uno, dos Uno, dos, tres Ahí está Mi idioma me ha quedado bonito ¡Vamos! ¡El mechero se me ha olvidado! Oye, ¿y los youtubers? Han muerto Claro ¿Cómo que han muerto? Estaban ahí ahogados ¿Con tu culpa? Que no, que están vivos Ya verás Pero no sé dónde se han ido Macho, se han ido sin nosotros Se han ido a grabarse vídeos ¡Pero serán vamos! Ah, mira Creo que he encontrado en Víctor Oye, vais a jugar al escondite Que este vídeo no es de escondite ¡Víctor! ¡Vamos, hombre! Muévete de aquí Que nos vamos al Nether Madre mía, macho Esta gente Oye, que me dice Víctor Que cree que se han ido todos al Nether sin mí Todo lo que he tardado en picar aquello Se han hecho ellos un portal Pues venga, vamos a por ello Así que venga Bueno, madre mía Si es que tienes razón Venga, Víctor, vamos Venga, que estás viniendo tranquilamente Pues sí que es cierto Cuidado ¿Pero qué ha pasado? Sí que es cierto Que espero que no entre en Víctor Eh, trolero O buscamos otro portal O este La verdad que no está funcionando Vamos a andar aquí Paso, paso Vamos a andar por otro portal Bueno, lo bueno es que aquí en verdad tenemos El este de los Enderman Pero bueno Vamos a otro portal ¡Ahí vas! ¡Vale! ¡Ahí vas! ¡Míos, están aquí todos! ¡Hombre, amigos! Esperando Joder, menos mal Qué loco, eh Están aquí Oye, pero ¿os movéis o qué? Bueno, en fin Vale, me están siguiendo parece, eh, trolero No Pues menos mal Porque he empezado ¿Tú crees que podrán con el Enderman que había por aquí? Lo acabo de ver Pero no sé dónde se habrá ido Ellos deberían de verlo, ¿no? Porque son como unos máquinas Vamos a ver Mira, aquí hay uno A ver si me vienen a por él A ver qué hacen ¡Ojo que van! ¡Ojo que van! ¡Vaya! ¡Pero no le disparéis! ¡Claro! 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 ¡Diparao! ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! ¡Qué tontos somos, tolero! ¡Somos tontísimos! Tenemos que matarlo nosotros ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Adiós! ¡Mátalos! ¡Bringados! ¿Dónde está? ¿Tolero? ¿Hola? ¿Qué perdió a Tolero? ¿Aquí? Ah, hola Vale, Tolero, tengo ocho Enderpearls ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Dale, dale, Tolero, dale! ¡Uy, buh! Voy a caer de aquí, chaval ¡Dale, dale, dale! ¡Otra Enderpearls! ¡Vale, perfecto, listo! ¡Tengo ocho! ¡Ahora ahí! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado con estos que se nos van a caer Cuidado con estos ¡Cuidado, eh! ¡Sabéis saltar, amigos! ¡Ale, no! ¡No, a Cénix! ¿A Cénix ha caído? No, no, no Bueno, no sé ¿Estás bien, a Cénix? ¿Quieres agua? Un vaso de agua Ah, mira, si le das click se ve la vida que tiene Va, va bien de vida, eh Tiene muchísima vida, Tolero Eh, ya está Hay que ir a por los blases Vale, sí, hay que ir a por los blases Así que, vámonos de aquí Aquí no hay Vale, Trollero Por aquí tiene que estar Eh, a ver si encontramos Rápido la movida A ver Eh, ¿se pelean con los cerdos? Sí, sí, sí Ya le han dado ¿Dónde están? Aquí, a pelear Es que se pelean con todo el mundo Oye, pero no os pegáis Sí, sí, se pegan con Es increíble, eh ¿Os podéis dejar de pegar con todo el mundo, por favor? Venga, macarras Que esos son unos macarras todos Claro, en el end va a ser una movida porque se van a pegar con todos los Endermans ¡Mira, allí, allí! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos A ver, por aquí No se quemen, no se quemen No se quemen, no se quemen ¡Buenas tardes! ¡Estáis muchísimos aquí! Pero no os preocupéis que los youtubers vienen a ayudarme Tiki, tiki Vale, tengo otra barra yo Tiki, tiki Eh, ¿y los youtubers que nos tienen que ayudar? ¿Por qué? Se están pegando con ese que está allí ¿Y el resto? Se han muerto yo Porque hay dos ¿El resto qué? Yo creo que el resto han dicho ¿Sabéis qué? Aquí os las apañáis vosotros ¡Ah, no, están allí! Están... Saca yo, tímba Hay que ir a tímba Buenas tardes ¡Puma, buen niño! ¿Qué pasa? Le he tirado la cuerda a tímba Oye, tengo cuatro barras ya, eh Yo tengo dos Pues yo creo que podemos irnos Pues venga, vámonos Pasando de esta gente Venga, ya para otro momento Vale, trolero Los youtubers nos están esperando allí Así que... Nosotros tenemos que ir a pata Toma, haz más Porque yo no tengo más Blaze Powder de esa Eh... Poundez Es para allí Así que, trolero Nos hacemos... ¡No te rompas! Y nos vamos Porque... ¡Vámonos! Venga, let's go Hay que hacer una barca, bro Sin barca no vamos a ningún lado Vamos a ver Por aquí tiene que ser Trollerito Vamos a matar Venga, Jamelgos Que es por aquí ¡Uy, diamante! ¡Qué bien hecho! ¡Pan! Buenas tardes Esto fuera ¡Estamos! Muerto, muerto, muerto Muerto ¡Méramela! Y muerto Y muerto ¡Eso, eso! ¡Ayuden! ¡Ayuden! Mira cómo están ayudando, eh ¡Qué épico! Vale ¡Chavalines! ¡Qué bueno! Eh... Pónganse para la miniatura ahora, ¿sí? Cada uno en un lado Y hacemos una miniatura guapísima Oye, aquí me falta gente ¡Han entrado ya! Venga, tú para adentro Y tú para adentro también Y tú también para adentro Ahí está ¡Venga, Zenix! ¡Os esperamos adentro, eh! Vale, estamos todos Literalmente Ahora hay que cruzar, ¿vale? Vamos a ver si es fácil Venga, cruzamos 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 Se ha caído, Timba Cruzamos No, vuelve, vuelve, vuelve Tranquilo Vuelven, vuelven Vuelven, vuelven Ahí está Bueno Como suena Bueno, creo que Timba se ha echado la siesta Eh... Venga, sube, trolero Tira para arriba Rompe tú, rompe tú Venga, venga Yo estoy vigilando a los youtubers Vale, espero que los youtubers rompan estas cosas Y maten al dragón sin esfuerzo La verdad Mira los como vienen aquí Es increíble Vamos, vamos A los Enderman no les pegáis, eh No le pegan a los Enderman No le pegan a los Enderman Es épico Mira como vienen Mira que épico Como vienen a por el dragón Están esperando para matarlo ¡Woohoo! Estos youtubers han tomado muy en serio Lo de romper los cristales El Vistar ha subido para allá Mike Crack se ha subido allí Eh... Ahí está Pero como han subido tanto Creo Pero madre mía Como han subido No entiendo nada ¡Mira, mira! ¡Está Silvio pegando al dragón! ¡Hala! Bueno, pues Yo la verdad que ya me la vuelvo, eh ¡Joder! ¿Qué es tu? Vale, tolero Creo que ya los hemos juntado a todos de nuevo ¿Vale? Menos a Fenix Que a Fenix la... No sé Le gustan los Enderman Y se va a pegarse con los Enderman Yo no le voy a juzgar La verdad Eh... Así que nada Dragoncito Cuando bajes Te vamos a meter Una buena paliza Fifi Y aquí viene, eh Trolero Aquí viene Ya verás, ya Ya verás, ya Entre todos lo vamos a destrozar Venga, venga, venga Chavales, venga, chavales Están aquí esperándole ya, eh Están aquí esperándole ya Venga, venga, venga No pierden el tiempo Venga, venga, venga Ahí viene, ahí viene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Venga! Le pegamos ¡Le pegamos, le pegamos! ¡Vamos, mira, 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 mira! ¡Ulo! Le están dando con las flechas y todo Es increíble Venga, venga Vamos Madre mía Vale, vale, vale ¿Cómo cae, cómo cae, cómo cae Los youtubers? ¿Cómo caen los youtubers? ¡Qué buenos son los youtubers! ¡Venga, venga, venga, venga! Bueno, pues ¡Hola! Bueno Han ayudado bastante, la verdad Bien hecho, Bobby Pero debería hacer su arco, eh La verdad Ya viene, Silvio Buenas tardes Mira, viene el Timba El Timba tiene una gana Echarse la sista que no puede con ella, macho ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Madre mía Ahí salió todos volando, eh Bueno, yo también, la verdad ¡Venga, Silvio! Mira, están Silvio y Bobby pegándoles con el arco ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! Aportando Todos aportan Todos aportan Venga, vamos Venga, vamos Me como un pan Tengo hambre Eh, bueno, ¿qué? ¿Le pegáis o qué hacéis? No pueden ni acercarse Vamos, pegadle, pegadle Es que les empuja todo el rato Les empuja con las alas No pueden ni acercarse Pobrecillos Vale, atralero Aquí baja ¡Le vamos a golpear todos a la vez! ¡Espero que estéis listos! ¡Vamos a golpearle en cuanto baje! ¡Tres, dos, Mike, dale! ¡Dale, Mike! ¡Golpearemos! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicos! Muy bien, chavales Bien hecho Timba Puedes ahí echarte la siesta Tienes mi permiso Vamos, atralero Aquí Hemos terminado ¡Los youtubers ¡Nos han ayudado a pasar Minecraft!